Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce y el día de hoy vamos a hablar de cómo eliminar el exceso de sudoración y el mal olor de axilas y de los pies. Este es un problema muy frecuente en la consulta dermatológica. Este afecta a hombres y a mujeres. Como tal, pues no es algo contagioso ni nada de qué preocupar, pero en este tipo de pacientes, pues sí genera estrés, genera ansiedad, genera un poquito de, pues algo de depresión. ¿Por qué? Porque pues causa mal olor, puede causar el que moje muchísimo lo que son las playeras, por ejemplo, o pues inclusive, pues sí, el mal olor es muy, muy frecuente. Entonces, o puede agregarse algunas otras molestias, por ejemplo, ardor, dolor, comezón, inclusive irritaciones en lo que es el área afectada. Entonces, aquí les voy a dejar unos tips de qué pudieran hacer. Claro que esto es para casos de moderados a leves. Ya en pacientes más graves que tienen hiperhidrosis o que tienen exceso de mal olor, pues ya así lo ideal es acudir a consulta médica. Lo ideal aquí va a ser eliminar el exceso de bacterias, el exceso de humedad en estas áreas. Entonces, lo que hay que hacer es un cuidado básico de la piel. Lo que vamos a hacer es que vamos a lavar las áreas afectadas con un jabón líquido antibacterial para manos. Yo les recomiendo mucho este, que es marca Escudo. ¿Por qué les recomiendo este? Porque es antibacterial, es líquido y es muy barato y es muy accesible. Entonces, esta es una de las marcas que la verdad me ha ido muy bien con ella. Entonces, con este se lava lo que es los pies, por ejemplo, o las axilas. En dado caso de que ahí sea el problema, se van a lavar con este jaboncito. ¿Cómo se aplica? Pues se van a humedecer el área afectada. Aplican un poco de jabón antibacterial, hacen espuma y hacen un pequeño lavado, ya sea en la axila o en lo que es los pies. Y ya luego se lo enjuagan y se van a secar con una toallita de golpeteo. Ya que se secaron, se van a aplicar un spray antiséptico. El spray antiséptico nos va a ayudar porque normalmente el mal olor es causado por bacterias. Entonces, se están juntando bacterias ahí, se están reproduciendo y como es un ambiente de humedad, calor, fricción y todo eso, pues es el ambiente idóneo para que se reproduzcan o crezcan. Entonces, el spray antiséptico nos va a ayudar a que no haya esta generación de bacterias. Podemos utilizar, el que yo recomiendo bastante es este, que se llama Microdacine Spray Antiséptico. Pero pueden utilizar cualquier marca, no específicamente debe ser este. A mí la verdad me gusta muchísimo esta marca, pero igual puede ser cualquier otra. Otra opción es esta, es un poco más económica. Es un spray antiséptico que es de iones de plata. Este se aplica, ya viene listo para utilizarse. Se aplica directamente sobre las lesiones. Digamos que esta es el área afectada. Nada más se rocía y pues deja que se seque y ya luego viene el siguiente paso. Si es en el área exilar y tenemos exceso de humedad, pues queremos algo que absorba o que disminuya esa humedad ahí. Hay un rolón que se llama Perspirex Rolón. Ese es un rolón que se aplica una vez por semana. Es un rolón dermatológico, si es algo carito, viene muy pequeño la verdad y si es algo caro, pero la verdad es para casos muy muy fuertes de moderados a severos. Entonces sí se los recomiendo si tiene una hiperhidrosis o sudoración de las axilas, sí se los recomiendo bastante. Se aplica una vez a la semana, de preferencia por las noches. Nada más hay que tener unas precauciones ahí, no aplicar en áreas irritadas. O si me acabo, si acaban de rasurar por ejemplo o algo así, no se ve de aplicar porque puede arder o puede irritar ahí el área, ¿no? Entonces esa sería una de las opciones. No lo tengo disponible ahorita, pero aquí en el video les voy a poner una imagen ahí para que ni sepan cuál es. Ya que se aplica el desodorante, si su problema no es tan grave, pueden utilizar un desodorante normal de esos que venden en Super. Este la verdad me gusta muchísimo. Esta marca, la verdad sí me gusta. Ayuda mucho a mantener seca el área y fresca. Entonces sí, se ayuda muchísimo con la hipersudoración. Esta marca la encuentran en cualquier supermercado y es muy accesible. Sí, el problema, digamos ya se aplicaron el desodorante. Ya después de que me aplico el desodorante y se absorbió, me voy a aplicar maicena blanca en polvo. Maicena blanca en polvo de este, pues viene en esta presentación, sí. Es fécula de maíz. Esta se aplica sobre lo que es el área axilar o sobre los pies. ¿Para qué me va a servir esta? Esta me va a ayudar a absorber el exceso de humedad. A mantener un poquito desinflamadas las lesiones y pues a calmar las molestias en dado caso de que se presenten. ¿Cuáles molestias? Ardor, dolor, irritación, resequedad. Entonces para esto nos va a servir la maicena. Si el problema es a nivel de los pies, pues ahí el desodorante va a ser diferente. Yo les recomiendo hay diferentes desodorantes en aerosol. También hay algunos talcos. Algunos de los económicos, por ejemplo, está este talco. A mí la verdad me gusta muchísimo. Este se lo recomiendo bastante. Este es para el cuerpo y para los pies. Es refrescante, ayuda a absorber el exceso de humedad. Y pues con esto también nos va a ayudar a que no se reproduzcan las bacterias o honguitos oportunistas que pueden estar por ahí generando el mal olor. Este está excelente. Este también lo encuentran en cualquier súper. Y otra, este es un desodorante en aerosol que es para los pies. Entonces este está excelente. La verdad, sí tiene muy buena fijación. Sí huele muy bonito aparte y dura muchísimo. Esta viene en la presentación en aerosol, como les digo. Y pues la verdad, es muy refrescante. Tiene una presentación que viene en 150 mililitros. No es tan caro y lo encuentran también en cualquier súper. Este, por ejemplo, lo compré en la ley. Ahí lo pueden encontrar. Si no, pues en cualquier farmacia, grande y bien surtida. O, pues en cualquier tienda de conveniencia lo pueden encontrar. Si no tienen alguna duda o pregunta. O bueno, si tienen alguna duda o pregunta, déjenlo aquí en los comentarios, por favor. Si les gustaría algún otro tema, déjenme aquí en los comentarios. Igual los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Dr. Francisco Arce. Y le den like a mi página de Facebook, Dr. Francisco Arce. Donde voy a estar subiendo temas y voy a estar haciendo algunos likes de algunos temas dermatológicos. Ahí para que nos sigan. Y pues, esperen el próximo video. Hasta la próxima y que tengan excelente día.